Gracias Presidente, compañeras y compañeros, calmados, calmados que tenemos toda la tarde para estar discutiendo esto. Yo quiero aclarar ciertos hechos. Aquí se ha vertido de una manera poco reflexiva, creo yo, que los diputados de Acción Nacional y algunos valientes diputados de la izquierda, por desgracia no nos acompañan los demás, estamos bajo el entendido de que recibimos órdenes de los órganos empresariales. Yo nada más quiero aclarar un hecho muy concreto. En este país la única generación de riqueza que existe es la que deriva de la iniciativa privada, organizada o desorganizada, pero no hay otra generación de riqueza, porque el gobierno lo único que genera es gasto. Y el gasto va en contra del pueblo de México, que luego tenemos que pagarlo en crisis económicas recurrentes, como hubo 71 años de gobiernos pristas, en donde los últimos 30 las tuvimos. Y quiero también aclarar estos hechos. La creación de empleos, compañeras y compañeras, está siendo hecha a un lado con esta reforma fiscal que nuestro presidente nacional ha calificado como tóxica y su servidor ha calificado como catastrófica para la generación de empleos. ¿Por qué? Porque está atacando directamente el principio constitucional que aquí mismo aprobamos este año, el principio de la competitividad que se va a ir al bote de la basura. Y es muy probable que hasta interpongamos una controversia constitucional, porque estamos violando con esta reforma tóxica, flagrantemente los términos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en cuanto a competitividad en las políticas públicas y en las acciones legislativas. Quiero finalmente aclarar, compañeros y compañeras, que el IVA en la frontera es un ataque directo a todas las mujeres y hombres valientes en la frontera, que se la han rifado en contra de la guerra civil que se ha desatado entre el crimen organizado por la permisibilidad principalmente de los gobiernos del PRI, que han dejado que todo ese negocio permee en las fronteras. Y con la homologación del IVA lo único que se va a generar es una gran oportunidad al crimen organizado a que entre en las fronteras a través del contrabando, que no paga ni impuestos de importación, ni IVA no paga absolutamente nada y a través de las redes de la informalidad comandadas por el crimen organizado va a haber una oportunidad de crecimiento del crimen organizado y de la inseguridad en las fronteras. Señor presidente, me quedan siete segundos y quiero mencionarle, no, ya me pasé siete segundos, perdonando. Entonces quiero nada más aclarar eso, señor presidente. Que quede muy claro, esta reforma ataca al empleo, ataca a las fronteras y promueve al crimen. Gracias.